hola buenos días este mensaje lo voy a hacer en español porque este mensaje yo solo necesito dirigir a la comunidad hispana latinoamericana que vienen o que están aquí sea o de suramérica sea de puerto rico de la caribeña de donde usted venga yo necesito que ustedes me entiendan porque esto no sólo me pasa a mí pero le está pasando a otro a otros realters y es súper importante que ustedes yo entiendo que ustedes vienen y tienen conceptos ya hechos en sus mentes de cómo es que la industria mía tiene que funcionar y vienen con conceptos incorrectos y entonces esos conceptos que ustedes traen ya en su mente lo está aguantando a ustedes de progresar y moverse hacia adelante hacia adelante no retrasando hacia adelante y se escuchan que yo estoy un poco molesta si lo estoy si lo estoy por muchas razones pero le voy a decir poco a poco cuáles son mis razones hoy la primera es esa uno no puede ir no puede ir a imponer o demandar que las cosas sucedan como uno se lo asume que deberían de suceder uno no puede ir imponer o demandar que una persona que no lo conoce a usted haga las cosas como usted diga y a la manera que usted diga porque nosotros los realtors los que tenemos licencia ve esos papelitos allí en mi pared no me lo regalaron mi amor yo tuve que sudar me entiende me capiche yo tuve que sudar yo tuve que estar aquí llorando porque ay Dios mío para yo poder aprender y pasar y pasar mis exámenes yo tuve que trabajar pero sudado porque no fue no fue regalado que me lo dieron no no y todas esas todos los realtors que cargan ese papelito se los han sudado se los han llorado han pasado noches sin dormir porque tenemos que estudiar ahora mismo yo tengo que renovar mi licencia y para renovar mi licencia yo tengo que estar en clase y eso es todos los años no no mi amor eso no es un relajo no eso son todos los años tu tienes que ir y aprender de nuevo porque cada seis meses nuestras pólizas nuestras regulaciones nuestro nuestras leyes cambian y si yo no me las conozco ay 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 bendito como te puedo ayudar mi amor me estás entendiendo no vengan de sus países o de puerto rico o de donde quiera que ustedes vengan y este otra vez este mensaje para mi gente yo los amo y los quiero y los adoro yo quiero que ustedes sean un éxito en la vida yo necesito que ustedes sean un éxito en la vida pero no pueden venir asumiendo imponiendo y demandando que así es que yo lo quiero así es que se hace no mi amor no porque nosotros tenemos pasos que tenemos que hacer porque si no hacemos esos pasos es nuestra licencia que ponemos en riesgo y yo como le dije he sudado demasiado he llorado he sufrido por mi licencia y no pienso dejar que nadie me ponga a mi en riesgo de perder mi licencia nunca lo voy a dejar que pase cuando usted viene a un realtor hágame el favor escuche los consejos de su realtor porque su realtor no está ahí para hacerle daño ahora bueno no voy a decir que todos los realtor son buenos pero hello Andrew how are you babe I'll translate what I'm saying at the end but right now I gotta say it in Spanish ok yo entiendo que no toditos los realtor tienen esa pasión ese querer de de darle a ustedes el servicio que ustedes se merecen el buen servicio vamos a ponerlo así el buen servicio que ustedes se merecen yo entiendo eso que no toditos somos iguales pero esta mamacita que ustedes están viendo aquí esta mamazonga no está aquí para hacerle daño a ustedes jamás me está entendiendo jamás eso va a suceder porque si no me gusta que me traten mal a mí yo jamás lo voy a tratar mal a ustedes jamás y si yo estoy trabajando fuerte para ustedes créanme que lo hago para todos igual no es uno si uno no que no me caigo bien no le voy a dar el mismo trato no es negativo yo no funciono así mi mente mi cerebro no funciona así mi corazón y mi alma no funcionan así el trato que yo le doy a una persona se la doy a otra aunque me caiga como bomba atómica fíjese como es fíjese como es cuando su realtor le diga a usted tiene una carta de preaprobación de un prestamista de hipoteca de una casa hipotecaria no le diga una mentira por dios dígale no no tengo esa carta tú me puedes ayudar con eso mira con el corazón que te ayudo mi amor vaya yo tengo prestamistas que hablan español y los pueden ayudar totalmente en español de a a z le pueden el proceso completo se lo explican en español y 24 horas después usted tiene una respuesta una respuesta que dice si cualificó o no no cualificó y espérense que voy más si ellos le dicen que no cualificó para ningún préstamo ellos también le explican por qué no cualificó no es solo no yo no te voy a dar el dinero vete para allá no eso no es así no 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 la gente que trabaja conmigo son profesionales son profesionales y ellos le dicen el por qué usted no cualifica para esa carta de preaprobación y usted tiene el derecho porque voy a ir más usted tiene el derecho de decir ok tal vez no me funcionó con ella déjame tratar este otro prestamista porque tal vez este otro prestamista pues funciona con un 580 que es mi crédito y tal vez tú sabes no necesito tanto dinero porque ellos tienen otros programas que me pueden ayudar me entendió pero cerrarse y después ir a culpar que es el prestamista que es el realtor que es el realtor.com que es el homesnap que es el zilo no mi amor dejen de echar culpa mírense en el espejo y vamos a funcionar como es porque vuelvo y le digo yo estoy aquí para ayudarlos a ustedes porque yo necesito de verdad yo quiero ver más gente latina más gente hispana comprando su propia propiedad es un orgullo que yo siento poder venderle una casa a un hispano que ustedes no se pueden imaginar ustedes no se pueden imaginar I know that there's a lot of english speaking people right here on my life I will translate what I'm saying in a minute but I have to say it in Spanish because it's really directed to the Latino community my Hispanic community but I will tell you what I'm saying okay in English in a minute es una pasión es un wow es una alegría cuando yo veo mira que le dan ese bolígrafo y ustedes se sientan en la mesa del title company de la compañía del título y van a firmar esas escrituras wow que yo saco fotos yo estoy paraíta con una sonrisa wow party party yes es una celebración en mi alma que mis hispanos mis latinos ustedes me van a perder una palabra pero coño cojan y compren la casa claro que sí pero venir de su país venir del caribeño asumir imponer demandar y después echarle piedra a la persona que le está tratando de ayudar eso no vale eso no vale no lo vale no vengan y me digan bueno yo sé que tal vez tú no entiendas lo que estás haciendo y lo único que tú sabes hacer es enseñarnos casitas bonitas porque tú no sabes de acres ni de fincas ni de agricultura ni de esto ni de aquel mire 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 ustedes no conocen todo lo que yo sé ustedes no saben todo lo que yo sé ustedes no saben todo lo que yo puedo hacer y lo que me atrevo a hacer por ustedes ustedes ni se imaginan no se imaginan pero si yo o cualquier otro realter le está ayudando a usted por dios sigan lo que ellos le están diciendo hagan paso por paso lo que ellos le están diciendo yo los llamo no se hagan el fantasma por dios pero que fue se atrevieron a hacer la primera llamada vamos sigan 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 hasta llegar a esa mesa que le dan sus papeles sus escrituras y sus firmas yo quiero ver mis latinos mis hispanos comprar casa les lo estoy diciendo del alma del corazón pero no lleguen al prestamista el prestamista le dice que no y ya no quieren llamar a nadie no quieren contestarle a nadie leen los textos que yo le mando porque yo veo cuando leen y después no me contestan y después quieren andar por ahí que diciendo que Beatriz no está ayudando yo no estoy ayudando a ver que ustedes no están contestando cual es vamos a ser serios vamos a serios gente dejen la chiste now in English I came on to do this live because I want to direct a direct message to my latino and hispanic community and at this point if you get offended I'm sorry babe but I'm going to tell you realtors have worked really hard to get our licenses to get where we are right now all of all of us are in some type of a class because we have to renew our license and every year we have to take classes of something why because policies procedures regulations law changes for us in our industry every six months so we got to keep up with all of that on top we got to keep up with all the property and then we have to keep up with all our clients we have we have to keep up with so much and let me tell you I love it I ain't complaining about that all right let's get that straight I love real estate and what I don't know trust me I find out I don't I'm not a slacker nah 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 I ain't got time for all that I got time for work I got time to make you happy I got time how where you want to be how I can help you what is the solution to your situation because we listen as realtors we understand everybody has a different financial situation everybody has a separate different very unique family situation I got a young lady right now she's a single mom she is a survivor of severe violent domestic violence she has four children and two of them are severely autistic can you imagine the load on her hands the load on her heart and I have to find her a home that will be safe for her and safe for her two children especially for all of them but especially for those two now my message is about don't come from your country let it be South America let it be the Caribbean wherever it is that you're coming from don't come with these assumptions that you know what our industry is supposed to be doing or should be doing don't come with the assumption that oh well in Colombia se hace esto en México se hace esto porque no lo hacen aquí well I don't know pero I know that here there are policies and procedures that we as realtors must keep step by step by step by step and we cannot veer from any of those steps done we cannot veer from any of those steps because if we do we put our license on the line and we could be in trouble and like I have said many times on many of my videos I have worked too hard went through school went through all of that paid listen I was close to a divorce how about that while I was going to school trying to get my license so I am not going to put my license in jeopardy for nobody so I understand that in your country they do it different now you are in the USA and you have to do it the way that your realtor is telling you to do it that's number one number two when we send you to a loan officer at a mortgage company there are two things that happen you get a pre approval letter or you get a no you do not qualify for anything listen number two let's pick that one first if you get a no no you don't qualify for anything I cannot help you I love the lenders that I work with you know why because they will tell you why you are not qualified then you have a decision one you can stay with that lender and ask that lender to tell you is there a program that will help me to get to where I need to get to be so I can qualify or you say what the hell with this I ain't gonna do none of this no more I'm walking forget it I don't want to buy a house now that's up to you me personally I would find a way to get to where I need to be let it be credit restoration credit repair learning how to read my credit report whatever it is I don't know saving more money so that means I can't go do my nails I can't go eat pizza every day or every Friday I gotta cook every day because I can't whatever I don't know whatever it is your situation is because again I say everybody we as a realtor have to meet you at your financial situation and at your life situation this young lady has the money that the young lady that I'm talking to you about she has the money she has the pre approval she she's on point my girl's on point but we haven't found her home okay and her life situation is that she has four children and two of them are severely autistic so I have to cater to her life situation I have other ones that cannot get pre approved because they don't have any money saved or they don't have a social security they only have an I 10 so when you have an I 10 you have to have more money to put down it's a whole slew of situations that we have to work around don't get frustrated don't get frustrated and start talking about us I understand that not every realtor is passionate about their business or about their work or about working with you I get it me me the other hand you guys have no idea my limits because I have none I stay within the boundaries of the rules and regulations and the law that we have to apply in our industry but I will do whatever I have to do to help you guys I will figure it out with you I will figure it out with you I love going to the title company for closing not because I get paid I want to see a pen in your hand and you signing that title you signing those papers because you own your house you don't know the thrill I get out of that that oh my god you should see me I'm like a little kid taking pictures making jokes I love seeing people own their own house I love it I don't love the attitude the assumptions the demeaning the oh she just doesn't want to help me he doesn't want to help me he's racist I've heard all sorts of stuff and it's not true don't come from other countries telling us oh well but you know it's done like this why should I give you money now when I haven't even inspect the house I had a buyer that said that to me why would I give you earnest money deposit when I haven't even inspected the house why would I put an offer in another one said why would I put an offer in without having an inspector go in there and I'm like because you can't go in there with an inspector what what you're not even under contract what come on people come on don't make this more difficult more stressful than it already is because buying a house is stressful I'm not saying that it's not it is it's very stressful even for the realtor but we are here I am here to help you from A to Z and if I don't understand something explain it to me how about that don't assume that I don't know though because maybe what you think is incorrect and I may be able to help you don't assume that I came here to this live and I wanted to do it in Spanish because I want to direct this message to the Latino community which I love with all my heart and I want you guys to own your own homes we have a right to a piece of the American dream but we have to do it right we have to do it legally because I'm not cutting corners for you guys no Beatriz don't do that not in English or in Spanish or French no not even in sign language because yes I do sign language I don't do none of that no cutting corners here nope my daughter doesn't do it and my son in law doesn't do it we just don't because we love our licenses a lot but we're here to help you 856 676 4046 856 y estoy aquí para ustedes ¡Gracias!